El director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, dio a conocer que se hizo la gestión para realizar la reparación del acceso principal de la colonia San Fernando, donde empresarios y amigos aportaron el material y la maquinaria para mejorar la carretera de terracería, en beneficio de los habitantes, que hicieron la petición de esta ayuda a la fundación, y siendo para una causa social, es que se coordinaron estos trabajos. Afortunadamente, no todo es desembolsar recurso, sino también se llama gestionar, y gracias a las amigas y amigos que tenemos, afortunadamente conseguimos que empresarios coloquen maquinaria pesada para poder reparar una calle, y es importante destacar que fue una solicitud que nos habían hecho los amigos de San Fernando, nos fueron a ver a la oficina, platicaron con un servidor, metieron la solicitud, se consiguió el material, se consiguió la maquinaria, y hoy por hoy se está reparando. Es una muestra que cuando existe voluntad, se pueden hacer las cosas, y en esta voluntad que tenemos de hacer las cosas bien, en este caso para los vecinos de San Fernando, pues nos sentimos muy contentos de decir que estamos contribuyendo a la reparación de una calle que está muy dañada, porque obviamente esas capas es material que de alguna u otra manera, cuando llueve, cuando pasan vehículos, pues se va desgastando. Por eso se tenía que tener maquinaria pesada, no solamente llevar esas capas, sino maquinaria pesada, para poder raspar, para poder compactar, y es lo que estamos haciendo. Así que le agradezco a los empresarios que están apoyando, y también le agradezco a los que de alguna u otra manera fueron y donaron el material para que se pueda llevar a cabo esto. La colonia San Fernando se ubica en la zona de Ranchitos, que pertenece a terrenos ejidales, que requieren de servicios básicos. Sin embargo, los habitantes han agradecido la ayuda que se hizo a través de la Fundación de Parques y Museos. En otra información, dijo que la Fundación está apoyando la realización de un evento musical gratuito con causa, para ayudar a los afectados por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. El objetivo de esto, más que nada en materia logística, el objetivo de esto es que se realice, y que los jóvenes, y que los adolescentes, y los papás que asistan, pues hagan conciencia de lo importante que es que realizamos eventos con causa, y más por un tema de huracán, que nosotros sabemos muy bien lo que es en sí vivir un huracán, lo que es en sí estar incomunicado, lo que es en sí pasar meses y recibir esa despensa que nos beneficia. Por eso es el motivo que estamos apoyando, porque sabemos lo que se siente, y nosotros estoy seguro que en Cozumel vamos a participar y vamos a hacer un donativo de algo que de alguna u otra manera puedan llevar desde su casa. Esa es la entrada, un papel sanitario, pasta de dientes, en fin, lo que consideren, jabón, shampoo, despensa, laterías, para que de esa manera se reciba, sea la entrada, y disfruten, disfruten de esta gran variedad de DJ que vienen de Isla Mujeres, de Cancún, de Playa del Carmen, también de aquí de Cozumel, los cómicos que vienen, y prácticamente van a ser varias horas que va a estar este espectáculo para todos, y que va a ser para beneficiar a nuestros hermanos de Guerrero.